La Tribu Portal Estudio Cheggen Si no tiene flyboy en su Rhymes 1-1 Si no tiene swing, flyboy en el 3-41 Reyectas a tu shorty, baby, quieres ser mi fan Rap Porte del 1-1 Si no tiene flyboy en su Rhymes 1-1 Si no tiene swing, flyboy en el 3-41 Reyectas a tu shorty, baby, quieres ser mi fan Rap Porte del 1-1 Grabatelo en la memo, pa' todas las people Yo sigo agresivo al sonido, maldito mañaco depresivo Rap a gotelabia del psiquiatra con recetas de antidepresivo No tomo pastilla, prefiero salivo Crónico, adictivo, aducido, ladribo abriendo los portales Pasión natural, pasión musical, energías de tu parte Me salta y caché, se da vuelvo al micro En mi sangre es mi tita, moleteando a esos ferracos Me rompen por el casco, antiriotoflow polaco Raffar con el narco, trasladándolo en kilos Tengo los cocodrilos esperando a tus bandidos Originales saben que detengo tus latidos Yo estaré a paso guerreando con mi psycho atrevido No volveré a la cárcel por un clúster resentido Hey, y tres malditos años son el don, el león No seguirá cautivo, yo abuso del batón Cótico Mandil sin mentir en su canción Las calles más oscuras ya conocen al bribón Camino sin retorno Pensar, poder volar, interactuar con mis trastornos Un mundo intelectual sin un trasfondo Hoy día tope hasta el fondo Funcionando con mi entorno al retorno Estar el horno como el porno Niños perdidos en limbo Pedófilos, hijos de puta Nueva Mercy en la calle bruta Valle en la disputa El crudo bestialo se ejecuta Puta, si yo ya abusé del flow que te ejecuta Si no tiene playboy en su rice, mundo water Si no tiene sway, traigo letra 41 Se ejecuta hasta tu shorty, baby, quiere ser mi fan Rap fuerte del guan Si no tiene playboy en su rice, mundo water Si no tiene sway, traigo letra 41 Se ejecuta hasta tu shorty, baby, quiere ser mi fan Rap fuerte del guan Si no tiene playboy en su rice, mundo water Si no tiene sway, traigo letra 41 Se ejecuta hasta tu shorty, baby, quiere ser mi fan Rap porte del muro Si no tiene fly one, su right foot one Si no tiene swing drive, letra forty one Si no sientes a tu story, baby, quieres ser mi guard Rap porte del muro